Para el regidor Oscar Aguayo, precandidato a la presidencia municipal de Guanajuato por Morena, el que haya entrado otro precandidato en el mismo partido no es materia de pleito, sino de aclaraciones. Su adversario al interior de Morena viola la ley y los estatutos del propio partido al hacer proposiciones indecorosas. Mira, más que un pleito yo veo como muy fuera de lugar esa clase de ofrecimientos que hace que prácticamente dice vente conmigo y te doy el puesto de síndico. Eso pues de entrada no tiene facultades para hacer una expresión de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las candidaturas dentro del partido tienen que estar debidamente dictaminadas por la Comisión Nacional de Elecciones. Y pues aparte, en la reunión que ahí él comentaba y tal como yo lo manifesté, pues le pregunté precisamente qué visión tenía, cuál era su programa de gobierno y sabemos que él tiene muy en claro que quiere ser presidente municipal, pero no sabe para qué, no expresa razones qué quiere hacer por la ciudad, cuál es su visión, cuál es la plataforma electoral que quiere ofrecer en caso de ser beneficiado. Y tan no sabe, fíjate que después de haber sido dos veces candidato y en la búsqueda de una tercera vez por la candidatura, acaba de publicar recientemente en sus redes sociales que la gente le diga que qué quiere para la ciudad, cuando pues con una trayectoria sí lo lógico sería que él ya supiera. El otro precandidato hace ofrecimientos para los que no tiene facultades, más bien son ilegales y violentan a la misma Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Él estuvo diciendo a lo largo y ancho de la ciudad que básicamente él ya tenía su candidatura amarrada y que iba a ser beneficiado del dedazo de Ricardo Chéfil, así lo manifestó él según sus palabras. Pero este tipo de prácticas no son válidas en Morena ni se van a dar, porque estas prácticas se dan en el PRI, en el PAN, en algunos otros partidos, pero no en Morena. En Morena todo se tiene que definir por la Comisión Nacional de Encuestas, en donde de acuerdo al artículo 6bis de nuestros estatutos se establece que se tiene que tomar en cuenta la trayectoria, la antigüedad, la lucha por las causas justas que se han realizado, entre otros muchos aspectos que se ponen en la balanza. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad de parte del otro precandidato de hacer aseveraciones de este tipo y yo más bien lo exhortaría que sea muy respetuoso del procedimiento institucional que se va a llevar a cabo, que no va a obedecer ni a dedazos ni a este tipo de prácticas tan detestables que se hacían en el pasado. Y para nadie es secreto que el otro precandidato presume que el dedazo de Ricardo Chéfil, actual titular de la Profeco, lo ungirá como el candidato de Morena, que además de inmoral, es ilegal y una mentada de madre a los militantes de ese partido. Va a obedecer primero a que la Comisión Nacional de Elecciones haga una valoración de los perfiles. Esta valoración de los perfiles de acuerdo a la convocatoria y a los estatutos tiene que ver en base, como ya lo dijimos, a la trayectoria, a otras cuestiones. Y es en una primera etapa, se evalúan los perfiles y ya como segunda etapa es ahora sí ir a una encuesta ante la sociedad por qué persona o por qué perfil votarían o cuál les gustaría que fuera el abanderado del partido. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó de NEC Insunza.